Como veis tenemos a una compañera de los lectores de signos que luego os van a hablar también por un conflicto que mantienen por cómo los está tratando el Principado y cómo los están tratando las empresas que agradecemos mucho su esfuerzo por hacer también este trabajo en este día tan señalado. Sobre todo, buenos días de verdad, este un día guapo para salir a reivindicar una cosa más guapa todavía el derecho de los trabajadores y les trabajadores, el derecho de la gente humilde, el derecho de esa clase obrera a la que nos quieren hacer invisibles. Dicen que ya no hay clase obrera, no hay más que clase obrera y cuatro privilegiados esa es la única división. Dicen que no hay lucha de clases y es mentira, van ganando los canallas pero la lucha de clases está ahí y nosotros queremos dar esa lucha como hay que hacer, como siempre se hizo organizados, unidos, unidos desde las bases sin dejarse ni amedrentar, ni sobre todo seducir por los cantos de sirena los sindicatos de clase somos herramientas de lucha, los sindicatos de clase no somos agentes sociales los sindicatos de clase no firmamos despidos, no nos conformamos con el mal menor que acaba siendo el mal mayor los sindicatos de clase entre Teneco, que peleó y está ahí, y Suzuki, que los sindicatos del régimen firmaron para que los japoneses no enseñasen la contabilidad. Elegimos siempre Teneco, luchar, pelear, saber que esa es la única garantía no sólo de poder ganar, sino de reivindicar nuestra dignidad de seres humanos de gente que no renuncia a la lucha, de tantos y tantos compañeros y compañeras que en situaciones mucho peores desde los mártires de Chicago hasta aquí nos dejaron el primero de mayo como una fecha de pelea como una fecha de lucha, como una fecha en la que tenemos que reafirmar lo que somos clase obrera y con mucho orgullo, no regalamos nada, no vamos a dejar nada sin pelear decimos que el futuro ya es nuestro si peleamos, decimos que no tienen razón decimos que la verdad está de nuestro lado, la razón, todo lo que nos hace seres humanos con la dignidad plena de serlo, que conocimos un mundo donde se reivindicaba el trabajo como un derecho y un deber y no como un privilegio, el trabajo y es lo que dignifica nuestra vida tenemos derecho a él porque nosotros no hicimos nada de lo que ahora estamos pagando porque esta estafa que llaman crisis no la hicimos nosotros, no la provocamos nosotros porque nosotros no tenemos dinero en Panamá, ni tenemos dinero en Suiza, ni queremos ser como ellos no ellos tenemos envidia, somos mejores, la clase obrera, organizada, luchando fue la que hizo de este mundo un sitio habitable, fue la que dijo que ningún hombre, ninguna mujer y es menos que ningún hombre, ninguna mujer, tenemos derecho a la dignidad tenemos derecho a la vida plena que nos merecemos lo que hay que decir y es que en este país donde gobiernen ladrones y corruptos esta banda organizada que desde el gobierno está liquidando a precio de saldo todo lo que somos y todo lo que podíamos llegar a ser tenemos que decir que no lo vamos a consentir que no hay derecho, que no nos engañen, que sabemos de qué lado está que hay que llevar el mensaje que hoy estamos dando todos aquí de orgullo de clase, de derecho a la pelea, de obligación de legar a las generaciones venideres lo que nos dejaron a nosotros les anteriores que la lucha y el único camino, que los que luchen nunca pueden estar solos que la represión no nos va a hacer abandonar las calles que nos da lo mismo, que detengan, que juzguen, que condenen aquí vamos a estar, porque en momentos mucho más duros hubo gente que estuvo aquí y en otros sitios en la calle, en la pelea, consiguiendo los derechos que tenemos por eso, compañeros todes ánimo, adelante, viva el primero de mayo y viva la lucha de la clase obrera que viva la lucha de la clase obrera que viva la lucha de la clase obrera que viva la lucha la clase obrera